Ahora tenemos un invitado, le vamos a dar la bienvenida a Enrique Romero, que es analista internacional. Enrique, gracias por estar. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por verme. Bueno, a ver si nos desarna un poco, porque uno cuando pasan estas cosas lee, se informa, pero no entiende por ahí el fondo de la cuestión. Es una guerra, dicen que toda la guerra es económica, ¿esta también? Esta guerra va más allá, esta guerra tiene que ver con intereses geopolíticos, tiene trasfondos mucho más grandes, así como dicen que los orígenes de todas las guerras son económicos, también dicen que la primer víctima en toda guerra es la verdad. Y está claro que en este momento Trump, lamentablemente, ha sido víctima de una manipulación interna muy, muy grande, que esa manipulación interna tiene también ramificaciones en otros países como Inglaterra y Francia, y que es una víctima, y ahora voy a explicar por qué. Yo le digo, para tratar de que lo entendamos los más de a pie, ¿a Trump lo convencieron de algo que realmente no ocurrió o que no fue tan grave? Algo así pasa. Trump había anunciado una semana atrás, exactamente una semana atrás, que iba a retirarse de Siria, que no tenía sentido que los Estados Unidos paguen los estadounidenses con sus impuestos una ocupación estadounidense en un país ajeno. Y con muy buen sentido común lo dijo Trump eso. Y eso es lo que Trump piensa en su interior profundo. Pero lamentablemente en los Estados Unidos existe algo que se llama el Deep State, el Estado Profundo. Este Deep State podemos entenderlo como una especie de caballo de Troya que dejaron las sucesivas administraciones anteriores, porque fue creciendo y creciendo y creciendo cada vez haciéndose más grande, desde la era Bush, la era Clinton, la era Obama, y tiene dimensiones gigantescas. Por eso mismo Trump se la pasa echando ministros, asesores, todo, porque la orden de Trump es avanzar contra ese Deep State, pero llega a un punto interno en donde los funcionarios se encuentran con una pared y terminan o renunciando o Trump echándolos. O sea, se puede decir que esto es la justificación de un grupo de gente que tenemos pagándole, o los echamos o los hacemos trabajar, y supongo que este movimiento interno lo ha convencido a Trump que lo mejor era en este momento invadir y no ha encontrado mejor excusa que las armas químicas de las últimas horas. Bien, este movimiento interno trabaja también en concordancia con movimientos internos que se dan en Inglaterra, en Francia, son las famosas estructuras de poder supranacionales. Las podemos encontrar en los think tanks, por ejemplo, el CFR New York, que lo han conseguido en Foreign Relations, o en Londres el Royal Institute for International Affairs, son muchas las estructuras. Sería largo ponernos a describirlas ahora. Pero hagamos la cronología de los eventos que llevaron a este último ataque. Primero, la famosa cosa rusa, así lo titulaba en la prensa, la injerencia rusa en las elecciones norteamericanas. Bueno, ahí hay otra, ¿no? Quedó demostrado que no existió tal cosa rusa y lo que sí existió fue la tal cosa Facebook, como a través de Cambridge Analytica, una empresa británica, filtraban datos de los usuarios para manipular las elecciones que lo llevaron a Trump hacia la presidencia. O sea, la tal cosa rusa no era más bien rusa, sino más bien era de Cambridge Analytica. Para bajarlo un poquito, a ver, en algún momento se dijo que los rusos se habían metido en el sistema norteamericano para hacer que gane Trump y que no gane los demócratas que eran los grandes candidatos. Ahora se confirmó en las últimas horas que en realidad esa filtración la hizo justamente o apareció a partir de Facebook. Una empresa privada. Exactamente, que pidió perdón igual, ¿eh? Sí, pero con los perdones no se hace nada. Sí, Trump va a terminar pidiendo perdón por este ataque de anoche a Siria. Daños colaterales, dijo Gulla alguna vez también. Claro. Una cosa así. Ese es el punto uno. El punto dos, el caso Skripal. Sergué Skripal, ese famoso doble espía ruso que terminó trabajando para la MI6 y que supuestamente lo envenenaron con gas Novichok. El tipo ni se murió, ni él ni su hija. No lo dejan hablar. A él y a su hija los tienen guardadísimos. No les permiten tener contacto con la prensa. O sea, cosa que hablen y se filtre algo que contradiga la versión oficial. Y los mismos rusos pidiendo pruebas constantemente de que se trataba de un ataque llevado adelante por Rusia, los ingleses negaban ese aporte de pruebas. O sea, se cayó también eso. Y acá de vuelta, armas químicas entraron en escena. Entonces yo tengo que pensar que esta guerra fundamentalmente o este ataque que puede ser el principio de una guerra es simplemente por una cuestión de necesidad de Estados Unidos o parte del gobierno de Estados Unidos o parte de la estructura que tiene armada Estados Unidos, de ponerse en movimiento, de generar algo. No tiene una justificación real de lo que está ocurriendo en Siria o es una respuesta también a Rusia para decirle ustedes están apoyando todo el tiempo a Siria con armamento y la verdad que nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Sí, y esto lo vamos a entender con el punto 3. El punto 1, ya dijimos, la cosa rusa en Estados Unidos se cayó. El punto 2, escasos Kripar, se cayó, ni se murió el tipo, ni resulta que fue envenenado con un gas ruso. El propio inventor ruso del gas Novichok dijo, si esto era Novichok, el tipo se moría a los 30 segundos. El tipo sigue vivo. El punto 3, el famoso supuesto ataque con armas químicas que llevó adelante el gobierno de Al-Azhar contra su propia población. Y acá todo carece de sentido, absolutamente todo. Punto 1, si Trump anuncia que se va a retirar de Siria, ¿por qué va a atacar a su propia gente en una zona que la tienen totalmente controlada? Punto 2, viene llevando la delantera, las fuerzas sirias apoyadas por Rusia y por Irán en lo que es la lucha contra ISIS. ¿Para qué van a hacer un ataque de esta naturaleza? El otro punto, está demostrado ya por la organización del control de las armas químicas que Siria no posee armas químicas, pero insisten en que las tienen, insisten en que las tienen. También decían cuando atacaron a la Irak de Saddam Hussein que lo hacían porque tenían armas químicas. Después se demostró que no, que no tenían armas químicas, pero fue arrasado Irak. Ahora yo pregunto, Rusia en un momento no se va a cansar de esto, ese es el gran miedo que tengo yo, porque si las tres teorías, los tres puntos que usted me acaba de dar, se caen o se están cayendo, algunos ya se cayeron, Rusia en algún momento dice, bueno, basta de inventar muchachos, ahora vamos a reaccionar nosotros. Probablemente, pero hay una diferencia fundamental en quién está al frente de Rusia y quién está al frente de los Estados Unidos. ¿En qué sentido? Al frente de los Estados Unidos hay un personaje cuyo ego es gigante, que conoce muy poco de la geopolítica, conocerá mucho del mundo de los negocios, pero de geopolítica conoce muy poco, y ese es Donald Trump, y encima manipulado por sus fuerzas internas que están totalmente fuera de control. Del lado de la frente tenemos a un real estadista con pleno conocimiento de lo que es la geopolítica, y un maestro en el arte fundamental, que tal vez genéticamente para los rusos es algo así, pero es el ajedrez. El propio Putin es uno de los más reconocidos maestros de ajedrez que hay en Rusia, y él a este juego lo ve como una partida de ajedrez. Él no va a mover fichas precipitadamente apresurándose, él va a analizar todo y va a mover las fichas en el momento que sea más conveniente. Pero no nos olvidemos de un actor fundamental, y que todos los medios occidentales omiten hablar de él. Ese actor es el Estado de Israel. Esta misma semana, esta misma semana que terminó con este ataque de viernes a la noche, Wikileaks filtró un nuevo documento de los famosos e-mails de Hillary Clinton. Ese e-mail de Hillary Clinton decía que derrocar al régimen de Al-Assad es lo mejor que podemos hacer para ayudar a nuestro aliado Israel. Y no nos olvidemos que los ataques de esta semana no comenzaron con este ataque ordenado en conjunto entre Trump, May y Macron. Estos ataques de esta semana se iniciaron cuando Israel, violando el espacio aéreo libanés, atacó las cercanías de Damasco con aviones F-15. Enrique, vos estás diciendo una cosa que la verdad que preocupa mucho, es que estados tan importantes como Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, inventan una teoría donde hay armas químicas donde no la hay, según lo que vos estás contando, solo para justificar un ataque y derrocar para proteger a otro país. Así es. Sí, así fue el derrocamiento de Saddam Hussein, así fue el derrocamiento de Gaddafi, y el propio Al-Assad dijo, no voy a permitir que me pase lo que le pasó a Saddam y lo que le pasó a Gaddafi. Si vemos hoy lo que es la realidad en Irak y lo que es la realidad en Libia, y veíamos lo que era la realidad cuando gobernaban estos terribles y satánicos dictadores, es evidente, la gente, el pueblo libio y el pueblo iraquí vivía bien cuando estaba bajo esa tiranía y hoy viven bajo los escombros. Y eso mismo va a terminar sucediendo con el régimen de Al-Assad, si supuestamente se llevan adelante todos estos ataques. Pero tenemos que empezar a aprender a no quedarnos con las noticias que nos llegan de los medios occidentales. Yo para decir todo esto que estoy diciendo ahora, toda esta semana estuve abrevando en fuentes del otro lado, en medios rusos, en medios chinos, en medios iraníes, y la versión es muy distinta. Seguéi Lavrov, el canciller ruso, ayer anunció que tenía pruebas irrefutables de que este supuesto ataque químico en las cercanías de Damasco, en la zona de Duma, fue un montaje y hasta tiene testimonios de los médicos de cascos blancos que dicen que todo esto fue un video preparado. Esto lo dijo el canciller ruso y a raíz de esto pidió una reunión urgente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Cuál fue la respuesta y el ataque de anoche? No se acosa que Serguéi Lavrov llegara al Consejo de las Naciones Unidas a mostrar esas pruebas irrefutables que dice tener de este montaje que fue el supuesto ataque químico y que dará en evidencia la mentira de estos tres países. Me pregunto, Enrique, ¿hasta dónde puede llegar esto? O sea, ¿puede haber una escalada o se va a quedar acá? Bueno, yo entiendo que esto, hasta este momento, fue un primer aviso que intentó mandar Trump. Putin, que es el otro, al que le mandan el mensaje es a Putin, no es a Al-Assad, como buena jedrecista que es, toma nota, pero no va a responder de manera inmediata, como si esto que pueda haber una escalada la pueda ver. En la medida de que sigan bajo el control los que manejan al Estados Unidos profundo, ese Deep State, esos que manipulan al gobierno de los Estados Unidos y que tienen secuestrada a toda la población de los Estados Unidos a través de las mentiras que permanentemente filtran en los medios. ¿Cuál sería la próxima jugada en este tablero que haría Putin? Yo creo que en esta altura sería reforzar las defensas sirias. Mirá a qué punto lo efectivas que han sido que de los 103 misiles que se dispararon anoche, solo 71 fueron derribados. Entonces, si se refuerzan las defensas en todo el territorio sirio, cada vez le va a resultar más difícil y más costoso, porque también hagamos un análisis del costo que tuvo este lanzamiento de misiles. Estos misiles que el propio Trump, dentro de su locura, vía Twitter, calificó como bonitos e inteligentes misiles que enseguida les vamos a mandar. Están jugando con fuego. Enrique, dos cosas más o dos países más que me interesan. Primero, China, otra gran potencia. ¿Qué papel podría tener en esto? Y segundo y fundamental, nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Nunca se está tan lejos, dicen. El punto chino. Sí. Si dije que los rusos son expertos en el arte de ajedrez, los chinos ni hablar. Son expertos en el arte de la guerra. Es una filosofía milenaria para ellos. Los chinos que empezó con Sun Tzu y su famoso arte de la guerra. Y si hay alguien que sabe tener paciencia y esperar el momento indicado, son los chinos. Y hay otro frente bélico en este momento, que es en el mar de la China. Hay movimientos de tropas estadounidenses muy grandes en el mar de la China. Y también hay movimientos de tropa china. Si bien se está desinflando el conflicto de Corea del Norte, a mi entender, es muy buena hora. Y ojalá que este desinflamiento de este conflicto termine en la reunificación de las dos Coreas, como correspondería. Porque Corea dividida es un daño colateral de lo que fue el acuerdo de Yalta y que a esta altura, siglo XXI, ya no debería ser así. Pero lo que va a ser China va a ser motivo para otro análisis en otro momento. Ahora la pregunta, ¿qué pasa con nosotros? Y con un presidente, que él mismo lo dijo, yo no entiendo de estas cuestiones de soberanía, de geopolítica. Si uno lee el Clarín de hoy, por ejemplo, lo primero que te muestra el Clarín son los acuerdos que está logrando Macri con Estados Unidos para importar ahora carne de cerdo de los Estados Unidos. Macri viajó a Francia a entrevistarse con Macron a intentar llevar adelante ese famoso acuerdo Unión Europea-Mercosur. Ese acuerdo no llegó a buen puerto porque Macron le dijo, ante el pedido de Macri, como por ejemplo para que entraran carnes argentinas en Francia, Macron le contestó, si yo hago eso, ¿qué le digo a los productores de carnes franceses? Bueno, la noticia de hoy, según Clarín, es que Trump logró, Macri logró un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos para que ingrese carne de cerdo estadounidense a Argentina. O sea, lo que me está diciendo es que nos vamos a aliar con Estados Unidos. Y está claro eso, está claro con este eje, Estados Unidos, Inglaterra, siendo Inglaterra enemiga de la Argentina, enemiga histórica, enemiga desde 1806 hasta hoy y sigue siéndolo, y que mantiene Inglaterra ocupada militarmente una parte de nuestro territorio, y con la Francia de Macron, que quién sabe quién maneja esa Francia de Macron. Pero Putin estuvo reunido con Macri hace poco también. Sí, pero no trascendió verdaderamente lo que sucedió a esa Francia. Nos mandó un buque para buscar el Ara San Juan, por ejemplo. Sí, sí, sí. Bueno, es un acuerdo internacional obligatorio, no también eso, pero digo, hay un intento también de expandirse por otros lados. No siento que ese intento sea real. Para mí, Macri apuesta todo a la alianza con los países occidentales, que son los que él mira como la aspiración para la Argentina. No creo que la aspiración del gobierno de Macri sea llevar alianzas adelante con Rusia, por ejemplo, o con China, que serían muchísimo más ventajosas para la Argentina que llevar a alianzas con países como Estados Unidos o la Unión Europea, que son países totalmente competitivos en lo que hace a producción. En cambio, Rusia y China son países complementarios. Volviendo al ataque de anoche en Siria, ¿esto va a quedar acá o estamos a lo largo de una guerra como temen muchos? Bueno, todo depende de la cordura que prime entre los líderes que están manejando el mundo. Como dije, Rusia pidió una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU antes de este ataque, pero bueno, Estados Unidos eligió llevar adelante este ataque. ¿Puede haber una represalia rusa? O sea, recién hablamos de cuál sería la jugada de Putin, vos lo definís como un hábil ajedrecista y pensante también. Sí. Pero, ¿vos pensás que se puede haber una escalada? O que los norteamericanos atacaron ahí al límite. La intención de Estados Unidos con este ataque fue, este ataque es un mensaje y acá se paró. Ahora, si va a existir la escalada, la escalada siempre va a venir en respuesta a los ataques de falsa bandera, que las propias fuerzas occidentales puedan llegar a llevar adelante en territorio sirio. También, otra noticia de la semana pasada, que fueron arrestados en territorio sirio agentes británicos que estaban llevando adelante entrenamiento para estas supuestas fuerzas rebeldes. Se dice también en medios alternativos que este avión que cayó en Argel con militares a bordo eran casualmente rebeldes europeos musulmanes que los estaban llevando para entrenarlos, para formar parte y sumarse a estas milicias de ISIS. Son muchas cosas las que se están diciendo en estos momentos, pero toda desestabilización de Siria siempre va a pasar previamente por la organización de ataques de falsa bandera internos, como este que acabamos de ver, este supuesto ataque con armas químicas en Duma Oriental no existió, fue un montaje, los propios rusos tienen pruebas de eso. Y ya pasó antes, en el 2017 pasó algo similar, armaron con los cascos blancos un supuesto ataque en donde los propios cascos blancos terminaron confesando que no, que eso era una mentira. Ahora, ¿se puede esperar que Rusia haga algo similar en algún territorio que afecte a los Estados Unidos? ¿O no es el estilo? No es el estilo. No lo van a hacer. Para nada es el estilo. Acá todo pasa por Medio Oriente, y comprendamos bien, la clave está en ese email filtrado por Wikileaks esta semana, en donde Hillary Clinton confiesa que todas las acciones que lleva adelante Estados Unidos, en Medio Oriente, son para ayudar a Israel. Y siempre es Israel el que está metido en cualquier desestabilización que tenga que ver con sus vecinos. Siempre, pero nunca aparece en la primera plana como que esto es Israel. No queda duda que este ataque llevado hoy adelante por Estados Unidos, Inglaterra y Francia, el primer beneficiario es el Estado de Israel. No caben dudas de esto. Quien no quiera verlo, está mirando otro canal o responde a otros intereses. Enrique, por eso la respuesta que le diste a la primera pregunta que hizo cuando llegaste José Manuel Fernández. Esta no es una guerra por motivos económicos, sino que es un enfrentamiento por cuestiones geopolíticas que tienen que ver con el dominio territorial de una zona tan sensible como Medio Oriente, y que tiene a Israel como principal factor y motor, aunque aparezca fuera de la escena. Está escondido atrás del telón. Así es, sí. Y se puede pensar, porque esto obviamente no empieza, sabemos que empieza acá y no sabemos cómo va a terminar, pero se puede pensar en que el conflicto interno sirio pueda solucionarse, porque no nos olvidemos, si bien está interviniendo Israel, como dice usted, o Estados Unidos, como factor desestabilizador. Pero todo empezó con un conflicto interno que los sirios tienen hace 7 años, y que no se ve, digamos, población armada, que fue sostenida, y hoy están sosteniendo al gobierno para terminar con esa parte de población, entre comillas, rebelde. ¿Cómo se termina con ese conflicto mientras ahora también juegan intereses internacionales? A ver, el conflicto interno sirio. Si nos referimos al conflicto interno sirio, que la población siria está en contra de su presidente Al-Assad, y que Al-Assad es un tirano que lo somete, estamos leyendo los diarios occidentales, lo que dicen los diarios occidentales. Bueno, yo leo que desde el 2000 es presidente y sucedió a su padre. Así es, pero el pueblo sirio... La verdad no me suena a que sea muy democrático, pero bueno, puede que sí. Son musulmanes, son otra cultura, es otra mentalidad. Está claro, en los términos democráticos de Occidente, no. Pero también entendamos que es otra cultura. Los chinos son comunistas, pero hoy para Occidente son los buenos, los chinos porque se unieron a la comunidad internacional. Sí, el capitalismo. El capitalismo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿La contradicción? ¿Son comunistas o son capitalistas? ¿Qué son? Porque por lo que yo estudié, capitalismo y comunismo se dan de narices. Habría que preguntarle a Marx que no está. Claro. Eso es lamentable. Pero bueno, entonces, lo que es democracia a la occidental. ¿Cuál es la democracia a la occidental? La de la manipulación de las elecciones a través de empresas como Cambridge Analytica. Esa es la democracia a la occidental. Son dos cosas distintas. Seamos, para tratar de entender esto, por lo menos respetuosos de que pueden existir otras formas diferentes a las que están en el paradigma occidental para gobernar una nación. Tal vez ese sea el paradigma musulmán. Estaban muy contentos los iraquíes con su presidente, los libios con su presidente y lo están también los sirios con su presidente. Pero aparecen factores... No hay que estén tan contentos y hace siete años que se están matando. A eso vamos, no. Que se fueron cinco millones de personas y que murieron medio millón. Bueno, pero ¿por qué? A eso vamos. Pero aparecen grupos internos desestabilizadores. Esos grupos internos desestabilizadores son muy bien promocionados y provistos y financiados por las potencias occidentales. O sí, sí. La misma Hillary Clinton lo reconoció en estos... e-mails filtrados de Wikileaks que ISIS es una creación de la administración Obama. Entonces, ¿de qué hablamos? Si acá en la Argentina, vamos a ponerlo como ejemplo, ¿no? Desde Estados Unidos empiezan a promocionar a la resistencia ancestral mapuche, a la RAM. Y los dan armas y les dan financiamiento y les dan muy buena cobertura de prensa en los medios internacionales. Y de golpe, RAM aparece ante el mundo como que son los oprimidos luchando contra el régimen tiránico del gobierno argentino. Y así empiezan a desestabilizar la Argentina. Y terminaran los de RAM ocupando toda la Patagonia y pretendiendo declarar un Estado independiente. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿La respuesta es lo que pasa en Siria? Es lo que pasa en Siria. Y este escenario que acabo de escribir yo no es muy loco. En algunos think tanks de aquellos que manejan el mundo, pensaron también en este escenario. Lo pensaron. ¿Con Ben Laden no intentaron hacer algo similar y después terminaron haciéndolo el gran enemigo? Así es. Y lo intentaron con todos aquellos que ellos mismos criaron. Son hijos que los crían como eso de cría cuervos y luego te comerán los ojos. Bueno, algo parecido. Pasó con Saddam Hussein también en algún momento. Pasó con Saddam, pasó con Gaddafi. Pero acá también hay un detalle importantísimo, importantísimo y que sí tiene que ver con la economía. ¿Qué tienen en común Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, Banzar al-Azhar? Que son países que en su momento propusieron comenzar a comercializar el petróleo en otra moneda que no fuera el dólar. Esa fue la sentencia de Muenca Farsad. Entonces al final me da la razón, Enrique. Toda guerra es económica. Toda guerra podemos decir. Arrancamos diciendo que no, pero terminamos diciendo que sí. Acá el problema es el petróleo y los dólares. Bueno, vayamos al fondo de la cuestión. Pero no, no es el petróleo y los dólares. Es quién es el dueño de la divisa que va a manejar el intercambio económico mundial. Pasa por ahí. Enrique, gracias por estar. Un placer y por hacernos abrir un poquito más la cabeza y entender qué es lo que está pasando. Gracias a vos. Pero dejame cerrar con una frase de Mark Twain. Es más fácil engañar a la gente que convencerla que ha sido engañada. Para pensar. Me arruinaste el día. Yo que pensaba salir a tomar mate, hablar de otras cosas, me quedo pensando. ¿La podés repetir, por favor, cómo es? Es más fácil engañar a la gente que convencerla que ha sido engañada. Eso decía Mark Twain. Me la voy a tatuar acá. En el antebrazo, como es Dalma y Janina, me voy a tatuar esa frase. Gracias, Enrique. Gracias a vos. Gracias. Gracias.